Fueron confirmados cuatro nuevos casos positivos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de cuatro hombres entre los 20 y 29 años de edad. Los pacientes prestan servicio en el Batallón de Artillería y Defensa Antiaérea Nº 2 Nueva Granada y se encuentran en aislamiento preventivo. La Administración Distrital, mediante un mapa, dio a conocer cómo están focalizados los casos confirmados de COVID-19 en el puerto petrolero. En la Comuna 1 cuenta con 22 pacientes, la Comuna 2 con 132 pacientes, la Comuna 3 y 4 con 14 cada una, la Comuna 5 con 8, la Comuna 6 con 1 y la Comuna 7 con nuevos casos confirmados. Es importante precisar que la Comuna 2 reporta un número significativo de casos, pues en este sector se ubica el Batallón de Artillería y Defensa Antiaérea Nueva Granada. A la fecha, 53 pacientes han logrado recuperarse mientras 151 casos se encuentran activos. Es por eso que se insiste a la comunidad en la importancia de acatar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.